Amigos, hoy me siento muy feliz porque estamos en uno de los mejores lugares o de los que más me gusta venir que es la Central de Abastos. Y es que en la Central de Abastos de Oaxaca de Juárez puedes encontrar absolutamente de todo. Si quieres un pan de cazuela de Tlacolula, aquí hay. Si quieres chapulines, aquí hay. Si quieres mezcal de Matatlán, aquí hay. Si quieres cualquier producto que te imagines de cualquier región de Oaxaca, aquí puedes encontrarlo todo. Es muy polémico porque suelen decir que es un poquito inseguro, mucha gente no viene por eso mismo. Pero les puedo decir que mientras sigas estas recomendaciones, no te va a pasar nada. Número uno, no traigas aretes de oro, cadenas de diamantes. Porque obviamente si te ven bastante excéntrico, pues llamas la atención y eres blanco fácil. También no cargues el celular en la mano, no andes llamando o sácalo lo menos que puedas. Y por último, ven directo a lo que tienes que venir. Aquí no es un lugar turístico como para que te andes paseando, así que ven directo a lo que tengas que venir. Y por eso, quédate en este video porque te enseñaremos qué es lo que puedes encontrar en el mercado, en dónde está para que vengas directo y no te pase nada y puedas probar un poco de todo Oaxaca en este lugar. ¡Vamos allá! Vamos a empezar por la puerta de en medio, la puerta principal de la central de abastos. Aquí lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, algo de pan, un par de puestos de pan. Aparte hay una zona de pan, es bien diferente y es mucho más grande, pero aquí también puedes comprar tu pan de yema, tus conchitas, tu pan dulce, tus teleras para hacerte tu torta. Tenemos el pan amarillo que viene de Etla, tenemos el pan de Santo Domingo, Tomaltepec, pan de yema con mantequilla, tenemos también el resobado, lo que es el pan de cazuela. Ese pan viene desde Tlacolula, nosotros tenemos un poco de variedad de todas las regiones de aquí de Oaxaca. Ni bien entramos, podemos encontrar aquí los pasillos o este pasillo de carne. Tanto este pasillo como el de acá, llevan a la carne. Todas las orillas de este mercado son de negocios de carne, donde puedes encontrar chorizo, del que le gusta el buen Albert, tazajito y pues muchas otras cosas para comprar, para hacerte tu carnita asada o lo que se te antoje. Siguiendo por este mismo pasillo de en medio, podemos encontrar las cremerías. Por ejemplo, dos bastante populares aquí en la central de abastos, es cremería Fanny y también cremería Reyes Etla, que se encuentra aquí enfrente. Y aquí mismo enfrente de cremería Fanny, podemos encontrar el primer puesto de Tejate, ¿no? ¿De dónde viene ese Tejate? Guayapan, joven. De Guayapan, Guayapan que es la cuna, ¿verdad? Eso, claro. ¿Y usted cuánto tiempo tiene haciendo Tejate? Uh, aquí ya más de 40 años. Ahí ahorita tenemos el de 15, de 20, 25, un litro 40. Vende uno de 15 pesos para recordar viejos tiempos. Pues listo, me lo sirvió aquí en la jicarita, esa es tradicional la jicarita, ¿no? Claro, es típico. Pues bueno, yo los dejo un momento porque me voy a echar este Tejate. Perro, perro, salud. Bueno, pues les invitamos a que vengan a probar aquí el verdadero sabor del Tejate. Tejate Rosita, aquí enfrente de la cremería Fanny. Y justo enfrente del Tejate están las tan famosas Tlayudas, ¿no? Que aquí está, vente por acá, ven. ¿Cuál es su nombre, doñita? Elisa García Reyes. Elisa García, usted vende tlayuditas, ¿no? ¿De dónde son? De San Felipe, Tejalape. ¿Su pueblo es la...? No, San Antonio de la Cal, así igual, sin la cuna de la tlayuda. ¿Ustedes desde ahí, desde qué edad hacen tlayudas? Empezamos muy chicas, desde 8, 10 años y empezamos a hacer tlayudas. Ok, ¿y usted cuántos años lleva, entonces, haciendo y vendiendo? ¿Cuánto? 40 años. 40 años. Para que vengan aquí con la señora Elisa, aquí al lado de la cremería Fanny, vengan aquí a probar las tlayudas. ¿Y en qué horario está usted? Ah, desde las 12 en adelante. Y bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para echarnos una buena tlayudita, un taquito con... es que de este lado no vimos que tenían chapulines, entonces también, imagínense, ni bien estamos entrando y ya hay tlayudas, tejate, quesillo, chapulín, de todo. Entonces, vamos a aprovechar para echarnos un taquito de tlayuda, ¿no? Tlayudita así calientita, muy rica. ¿Me puede vender un poco de chapulines, por favor? Eso, ahí los chapulines. ¿Y esos chapulines los hace usted o de dónde vienen? Son de Guayapan. Chapulines de la temporada, una tlayudita, ¿qué más puedo pedir? Yo creo que me voy a pedir un poquito de quesillo, unos 10 pesos, y me voy a echar un taquito, pues ya que estamos, así que aquí ni bien entré y ya salí bien comido, con pura comida tradicional de Oaxaca. Vamos a aprovechar para echarnos un pedacito de quesillo, ¿no? Para nuestra tlayudita, ¿no? Eso, miren, me vendieron 10 pesitos, porque aquí venden, este, ¿desde cuánto? ¿Desde 5 pesos? ¿Un peso? Desde un cuarto, medio kilo, así que compramos un pedacito nada más para nuestra tlayudita, nos hicieron paro. Pues nosotros les ofrecemos quesillo descremado, de crema, doble crema, tenemos quesos de los diferentes tamaños, mole rojo, mole negro, mole coloradito, crema natural, salchicha, jamón de pavo. ¿De dónde viene su producto? De la vaca, de la vaca contenta, de Etla. Un saludo ahí a Niki, que es de Etla. Abrimos todos los días, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Cremería Fanny, cáiganle, muy rico, y esto no es mesión pagada, aclarando. Aprovechamos ya con el quesillito, miren cómo se deshebra, la ayudita, la tortilla, el chapulín, el quesillo, vamos a darnos un banquete, ya que estamos, un manjar de dioses. Comida perra, solo en Oaxaca. Podemos ver que por aquí también hay plásticos, y vamos a meternos por este pasillo justo donde está Reyes Etla, hacia la izquierda, porque vamos a ir a un lugar donde venden pollo, porque pues obviamente si vienes al mercado, vienes a hacer tu despensa, vienes a comprar para tu familia, pues vamos a presentar una pollería bastante cool, sobre este pasillo nos vamos derecho hasta llegar al tope. Y de este lado tenemos una de las mejores pollerías. Quitamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pollo, no sé, ¿a qué es eso? Ah, miren, me acaban de descubrir, este, el tiempo libre es un pollero, porque no deja la página. Pues vamos a... Vamos a prepararnos. Dice, 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 el despacho de las piernas, dice. ¿Vaya pechona? ¿Vaya pechona? ¿Vaya pechona? ¿Vaya pechona? Este, esta, esta, esta. Este, ¿la quiero para bistec o para deserrar? Para bistec. Para bistec. Güey, te vas a cortar el dedo. Güey, no, era la uña, güey. Era la uña, no toda la paja, güey. Pollas. Muy deliciosas. Y bueno, estamos en la pollería de mi amiga. Pollería, el mejor pollo, ¿cierto? ¿Qué podemos encontrar aquí? Se pueden encontrar pierna, muslo, pechuga, mole rojo, negro y coloradito. Pollo, el mejor pollo, porque literalmente es de los mejores pollos. Obviamente tienen todo eso lleno de pollos, pero obviamente por la hora y porque se vende mucho, por lo que todos los buscan, pues ahorita ya no hay nada. Igual llegamos tarde. Pero si ustedes vienen a una buena hora, van a ver que todo eso está repleto de pollos, de los mejores de aquí, del mercado de abastos. Se le quita el pellejo. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la puerta número 13. Para que le caigan aquí, pollería, el mejor pollo, el pollo más perro de por aquí. Y bueno, después de trabajar de polleros, vamos a ir a este lado, yo voy a traerme mi taquito, porque pues no he comido, entonces aprovechando, ¿no? Aquí están más carnicerías. Como venimos tarde, hay muchas cerradas, pero en realidad, si ustedes vienen a una buena hora, pues van a poder encontrar todo abierto y mucha variedad. Y vamos a presentarles aquí unos dulces, los dulces regionales de Oaxaca, que sin duda para mí son los más ricos de todos. Y aquí están los más perros de todos. Bueno, al menos para mí los que más me encantan, los dulces de la central de abastos. Así que vamos a echarnos uno también y aprovechar, porque aquí, si vienes a la central, tienes que probar uno de estos dulces. Dulcería El Arte Oaxaqueño les ofrece barquillos, empanadas de lechesilla, de piña, de coco. Tenemos soletas, gaznates, tortitas, menguanitos. Nos encontramos a un costado de la cremería Sandy, en la esquina de la puerta 12, en frente de las carnicerías. Obviamente aproveché para comprarme mi dulce regional, esta empanadita que es de la que más me gustan. Y quiero presentarles otra pollería más de una amiga mía, que es pollería La Nueva Esperanza, justamente aquí, siguiendo este recorrido. Y está aquí mi amiga Doña Vicky. Dígame, Doña Vicky, ¿qué podemos encontrar en su pollería? Ah, pues aquí van a encontrar pollo fresco, pierna y muslo, pechuga aplanada, pechuga enchilada, carne molida, alitas enchiladas, así. ¿De todo? Sí, de todo, de todo, metemos de a poquito. ¿Y cómo la encontramos? Pues ahorita, pues bien, gracias a Dios, que todo bien. Bueno, y Doña Vicky, con su hospitalidad, nos está invitando, ¿qué es Doña Vicky? Ciruelas, ciruelas, estilo del Istmo. Viene con licor, pues. ¿Ah, con licor? Sí. Ah, pues con licor y todo, vamos a ver, estilo de Jochitán. Sí, yo sé prepararlo también, si gustan los clientes, yo con mucho gusto. Ah, pues vamos a probarlo, provecho. Sabe el mezcal, luego, luego. ¿Con varios de estos sí me en pedo? ¿No? Ya salí comido, bebido y hasta ahí, hasta ahí. Nos echamos una ciruelita, llevo aquí un taco, un dulce regional, de todo, ¿no? Y estamos con nuestro amigo, nuestro amigo Álvaro. ¿Qué vendes, amigo? Artículos para fiestas, decoraciones, adornos, papel picado, de todo tipo. Así que también, por si quieren tener una fiesta, pues, justo aquí, en el recorrido que llevamos, pueden comprar sus adornos, sus piñatitas, los tamales con, ¿cómo se llama usted? La señora Catalina. Con la señora Catalina, que usted vende tamales, ¿verdad? Tamales, tamales de amarillo, de rajas, de moles, salsa verde, rajas con quesillo, rajas con pollo, chapil y dulce. Por pedidos también se hace al 951-149-1362. Lo que sigue aquí es que nos vamos a ir derechito, derechito, topando, ¿ok? Y vamos caminando y vamos hasta este tope. Aquí, por ejemplo, podemos ver un sazón, la tienda del sazón. Antes se llamaba el sazón oaxaqueño, que de hecho, prácticamente, aquí inició el sazón oaxaqueño y es el primero de todos, porque ya ven sazones por donde sea, pero el verdadero, y bueno, mejor dicho, el primero, el pionero, es de este lado, en la central de Abastos. Aquí empezó la historia del sazón. Vamos a seguir caminando y derechito hasta la puerta, que está atrás mía, van a encontrar algo perro, perro, que vamos a ver, porque se viene lo bueno. Llegamos aquí a la puerta número 2 y está lleno de pan también. Saliendo es donde viene lo bueno, porque vienen los tacos perros, perros. Tacos de a tres baros, pero los más chingones de la central de Abastos. A mí, en lo personal, me gustan. Chequen cómo está llenísimo de gente. El árbol y yo, como que así le damos, ¿no? Así es, amigos, pues ya saben, después de andar caminando, recorriendo, turisteando, igual al mismo tiempo, pues ya hace un poquito de hambruna. Entonces, pues vamos a dar nuestros taquitos de esos que te dicen que ladras o a ver qué onda. Así que acompáñennos. Aquí hay dos negocios que venden tacos. Uno que se llama Tacos El Único, que de hecho ya le hicimos un video, un TikTok. Para tacos perronas, los de a tres baros. Hoy te voy a recomendar los tacos El Único en la central de Abastos. Quiero resaltar que yo en esta taquería comía desde que era chiquito, entonces siempre está también esto polémico de que no, que son tacos muy baratos, o que serán tan baratos, pero realmente es porque son muy chiquitos. Te los comes de un bocado y mucho a dos. Tacos de calidad muy chingones y vienen a la central, se los recomiendo. Y también de este lado tacos, que también son de tres pesos, pero aquí no solo tienen de tazajo, sino el pastor y de otros sabores, de tripa y todo. Este negocio de acá atrás se llena mucho más que este, pero en lo personal, si van a probar de tazajo, pruébenlos en El Único y se van a probar al pastor o lo demás de este lado. ¿Cómo está mi estimado? ¿Cómo se llama? Soy yo, güey. ¿De qué te pediste, perro? Pues de los únicos que tienen de tazajo. No, los únicos. Dale una mordida y dime qué te parece. ¿Cómo están? Bien perros. Perros, perros. Están mejores estos. Vengan a probar tacos, El Único, en la central de Abasos. ¿Qué te pareció? Sí, los recomiendo, güey. Los invita a Oaxaca Culpa. Oaxaca Culpa. Así que me voy a sentar a comer, porque ya es tarde, vamos a, después de un día de trabajo, a comer algo bueno. Y le seguimos. Y pues bueno, ya terminamos de comer. Y aquí tengo el refresco. ¿Cómo lo viste? Peligrosa, pero chido. Nos acompañó el Johnny. ¿No saliste mucho? Sí, la verdad es un lugar, pues tranquilo, sí hay peligro y todo, pero pues aquí donde pasamos está tranquilo. Siempre ha estado tranquilo. Estuvo perro, perro. Pues casi le sale, poco a poco. Pues bueno, nos despedimos. Sé que faltó muchas cosas por grabar, sé que faltó muchos sitios por recorrer, pero pues fue... Pues lo importante, lo que es el quesillo, las layudas, los chapulines, es lo que creo que nos caracteriza como oaxaqueños. Y que puedes encontrar en este pequeño recorrido, imagínense si recorren pues mucho más o danse una vuelta por la central. Creo que con eso van a poder ustedes venir y... Turtirse bien. Van a poder venir directo a lo que vienen, darse ese tour que los dimos súper rápido, salir e irse pues en su camioncito a su casa. Así que ojalá les haya servido, ojalá les haya ayudado en algo. Y recuerden que en Oaxaca Cool recomendamos lugares cool y lugares como estos que engloban tanta tradición e historia. Así que no olviden seguirnos para que no se pierdan los siguientes videos y los lugares cool que van a poder conocer con nosotros. Así que nada, cuídense mucho. Y nos vemos a la siguiente. Bye.